Serrana mía Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te llamo Mi compañera eres tú Mi compañera de mi amor Cuando conmigo estabas Acompañando mi dolor El consuelo de perder Me ayudará a descubrir Tú ya no estás, ya te piste Con el deseo, te debaste Aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Serrana mía Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te llamo Mi compañera eres tú Mi compañera de mi amor Cuando conmigo estabas Acompañando mi dolor Con el consuelo de perder Me ayudará a descubrir Y me ayudará a descubrir Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, 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 baila